El grupo folclórico Hoja Sagrada Soy Pilar Sánchez, fundadora del grupo folclórico Hoja Sagrada, en este bicentenario para celebrar los 200 años de independencia del Perú. Comprometidas en seguir promoviendo la difusión y valoración de la música folclórica y la investigación. Voy con mi Siku cantando, somos la tropa de Sicuris, desde los tiempos pre-incas de los Andes del Perú.